Tengo una nota, el fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la music y con el booty me toca, esta noche le toca Cuando la suerte suena pam, 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 pam Y las pistolas suenan pam, 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 pam Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los galle mulli pam, 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 pam Cuando los saludos de Richa Mealy no es J.C.O. Y eso que en el clase no tenía ni puceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, el takeover número uno desde Richa hasta la USA J.C.O. tenemos las piernas en la medusa M.G. cuando escucho a Karo G Recuerdo, barré toda la cusa Empecé picando piernas como pam, pam, pam Meseo en la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando llueve suena un crack, crack, crack Y si suena la tarjet suena Loca, le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las autos suenan pam 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 Y las pistolas suenan pam 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 Tu ya conoces era Frank 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 Aquí lo que hay es el mulli pam 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 Ecomo mi coro no el de la iglesia Comiendo fetuchini, paseando por Venecia Tu no tienes amnesia no te hagas la necia Soy como la roles que nunca desprecia Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita Yo es la que da la para cuando llega el bloque Pila de mujeres en taquicarga y so fuck it Mueve los dos, mami, no le pare a na' Dale pandemia que tu Mario no está de na' Pin, 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 pam, pam, pam Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champa Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Pan, 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 pan Cuando los otros sonan pan, 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 pan Y las pistolas sonan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran Aquí los calles muli pan, 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 pan Pan, 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 pan Cuando los otros sonan pan, 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 pan Va, pa, pop, 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 pop Hola, 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 hola Más gira mi mam n El alemán y el criminal tembete Controlando desde Miami, taraf Dale y aunque el muach Mota, Geneva y UNO J. — Y les Model, Hablamos nunca, que si te digo el martes tiene esperanza